Bueno, esto es un vídeo no habitual en el canal, porque obviamente no os he de traer grabar lo de las nuevas compras, pero bueno, esta vez merece la ocasión porque compré tres clásicos que muchos de ellos os sonarán. Bueno, este es el Harry Potter y la Piedra Filosofal, que no sé si lo pondré ahí, la Piedra Filosofal. Bueno, The Philosopher's Stone, que está en inglés, obviamente. El Kurukurukururin, que está genial, también este juego es la caña. Y el Top Gear Rally. El Top Gear Rally, que para que no lo recuerde, en mi canal, pues obviamente grabé una mini transición, o cuatro gameplays de él, para quien quiera ver este juego. Y este no grabé nada, porque aún tengo que pasármelo para ver cómo es y si me gusta realmente del todo. Pero siendo Harry Potter y siendo de los clásicos, pues obviamente pretendo ser que me guste. Y bueno, sí, quiero mandar un saludo a Carmen1994able, porque a ella también les va mucho, le va mucho esto de hacer, de mostrar las nuevas compras. Y pues coño, yo pues estoy contento. Y hablando de Harry Potter, pues tengo aquí una cosa de Harry Potter que tenía de hace años. Las cartas de juego, sí, que era, no sé dónde tengo las cartas, pero me encantaba. Y tengo aquí también la caja del Yoshi's Island, que un día tengo que hacer el análisis de remake. Porque, para quien no recuerde, tenía un análisis hace años, que, pues coño, que no era lo que me... A ver, me gustó el hacer, me gustó el análisis, pero digo que quiero hacerlo del modelo del 2015. Digamos para, pues enfatizar más de, vamos, más modernidad al chollo. Y bueno, también quiero enseñaros, un momento, quiero enseñaros, este coche que encontré, a ver si puedo enseñároslo. Mirad, encontré este coche, chulísimo, rebuscando por casa. Y mirad lo que puedo hacer con el coche. Puedo abrirle las puertas. Es un coche, es un taxi inglés. Para quien no lo sepa, es un taxi británico. Coño, a ver, ahí está. Mirad, el taxi inglés. Y, y ahí está. Y, ¿qué más puedo contar? O sea, mira, este es el taxi inglés este que me encanta. Tengo un nuevo. Lo vamos a poner en su sitio. Y también contaros... Ah, espera un momento, que me hago un lío aquí. Que este es el ratón que me rompiera, que es el ratón que tenía. Para quien no lo sepa, tengo un ratón aquí. Buenísimo, chulo. Pero, pero, pero diréis, ¿cuál es el nuevo ratón? Eh, sí, estoy, igual me dirás que estoy en cayumbos, pero no importa. Tengo este, este ratoncito nuevo. Es genial, es bonito. Tal, pero diréis, muchos dirán, eh, mira, me voy a poner así. Muchos dirán, ¿cómo te cargaste el ratón? Pues de una leche. De una leche y buena, eh. Pero bueno. Eh, ahora estoy grabando porque estoy adelantando trabajo. Porque quiero así tener vídeos para relajarme y decir, pues mira, coño, tengo vídeos. Y esto es un árbol de navidad que siempre lo tengo aquí todo el año. O sea, todo el año aquí. Pero bueno, estos son los juegos que... Vamos al meollo. Estos son los juegos que tengo, que es el Curu-Curu-Cururín. El Curu-Curu... Chéverevereverevere. ¡Ja! Tengo el Philosopher Stone. Joder, esto está guay, eh. El Curu-Curu-Cururín. El Philosopher Stone y el Top Gear Rally, que este traje vídeos de él. Y moló mucho. Moló demasiado. Y la verdad es que ahora lo tengo para hacerle un análisis algún día que otro. Y él lo estuvo jugando y la verdad es que mucho, como había dicho, es mucho más fácil de este Game Boy Advance. Y lo jugué y lo confirmó. Es mucho más fácil de este Game Boy Advance. Así que bueno, este fue el mini vídeo especial o random que volvéis a traer el día de hoy. Que es algo de nuevas compras del día... ¿Qué es hoy? El 3 de Julio, ¿puede ser? Pues eso. Días compras randoms del día 3 de Julio, que no sé cuándo lo subiré. Pero lo subiré. Así que nada. ¡Adiós! 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 Gracias.